Un día, vivo por una calle, y de repente, no pasó nada. Hola, buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Skyrim. No sé qué número de capítulos es este, ni cuánto va a durar, ni... Voy a colometrarlo ahora que lo pienso, son las 11 en punto. No sé qué voy a hacer hoy, supongo que conseguir un poco más de pasta cuando llevamos objetos... 106 de oro, somos ricos, vamos a comprar toda la ciudad. Puede que no. Pero, supongo que me voy de aventura, a ver qué puedo encontrar por ahí. Hostia, había dejado mis cosas, ¿verdad? Sí, me quedan 160 espacios libres, espacios, porque no sé si son kilos o lo que sea. Hostia, si pulso C es autocaminar, que lol. Abrir Skyrim, he abierto Skyrim. A ver, ¿para dónde podemos ir? Tengo... Tengo... Ya no me acuerdo ni qué hechizo hacía, va... Hechizos, hechizos. A ver, ¿cómo se jugaba esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. No, prefiero el uno, supongo. No, prefiero el cuatro. Así son Sid. A ver, ¿dónde estoy? Oh, tablas de materia. ¿Dónde estoy? Montañas... ¡Estoy en Skyrim, tía! Va, a ver, mapa. Antes me fui a estas torres, si no me equivoco. Ahora podría irme... Podría intentar matar a ese dragón. No sé si lo conseguiré. Creo que no. Pero bueno, voy a intentarlo. Todo sea por vosotros, mis fieles suscriptores, que sé que os gusta verme sufrir. Oh, está nevando. Qué bonito. Coño, qué susto me has dado. ¿Cómo me has seguido? Me has miedo. A ver, ¿dónde estoy? No. En esa dirección estaba la montaña con el Draco. Malfoy. ¿Cómo se corría con Alt? Oh, sí. Cool. Cool, cool. Cool, cool. Dice cool. En plan guay. Todo guay. Por ahí estaba el dragón. En esa montañita. Coño. Es un lobo del hielo. Supongo que puedo matarlo con fuego. No sé. Es eficiente. Es eficiente. Dame tu piel. No, dame tu piel, he dicho. Dame tu piel. Gracias. ¿Dónde está mi Draco? Malfoy. Míralo. Ahí está. Aún sigue ahí. Creo que voy a guardar. Y me voy a acercar lentamente a él. Lentamente le voy a meter un hechizo por el ano. Por el ojo de chocolate. Chocolate. Qué hambre me está entrando. Cool. No, cool no. Cool. Soy hipster. Soy cool. Cool. ¿Qué? Qué guay. Soy un Sith. Mira. Soy un Sith. Poder. Ilimitado. Ese no es el hechizo. Poder ilimitado. Soy la hostia. Pero creo que debería guardar mi mana. Hostia, será generado bastante rápido. Es que soy un mago y soy brutal. Soy cool. ¿Veis? Ya veo el simbolito del Draco en mi... En mi... En mi... En mi... Joder. ¿Cómo se llama? Radar minimapa. Tan, tan, tan. A ver. ¿Cómo puedo subir ahí? Guardo por si acaso. Y voy por ti, hijo de puta. Supongo que eres de... De hielo o algo así. No durarás mucho, cabrón. ¿Está muerto o algo? No veo que se mueva mucho. ¿Qué le pasa a este tío? Voy a acercarme lentamente por detrás. Y le voy a meter este hechizo... Por el culete. Por el O-G-T. ¿Qué coño le pasa a este tío? Esto va a ser brutal. Ataque de discreción. Hay que joderse. Me ha detectado. El idiota ese. Menos mal que lo he grabado. Se lo cuento a alguien y no se lo creen. ¿Es un dragón de hielo? Aparentemente no. Joder, cuánta vida tiene, ¿no? Creo que va a matar a mi amiga. ¿Desde fuego? Puede ser. Espero que no me des con tu aliento helado. O de fuego. Lo que sea. Qué idiota es el tío. No sea... ¿Qué haces ahí? No le pegues a mi amiga. ¿Qué es mi amiga? ¿Por qué no puedo correr? Sí, el hielo... ...le hace un poco más de daño. Creo. Bueno, le queda como... ...tres cuartos de vida. No es tanto tampoco. ¿Qué te pasa, amiga mía? ¿Estás viva? ¡Coño! ¡In the face! ¡Ah! ¡El GP to... Trolololololololololol Comprados chaquetas de marca Ribem Resisten el aliento de un dragón Puta mellada, ah, punta mellada, perdón ¿Dónde está el tío este? Full, cool ¿Qué es esta cosa tan...? ¡Coño! Krosis, lo que me faltaba Ya tengo un draco y encima tengo un Krosis ¡Coño! ¡Crosis, tu madre! ¡Coño! Pues sí, Crosis. Voy a morir. He muerto. ¿Cómo? Creo que no estoy preparado por un dragón. Hasta luego. Este era el último capítulo de mi serie. ¡Adiós! Hombre, voy a intentarlo otra vez, pero solo con el Draco. El Crosis ese no me hace ninguna gracia. ¿No? Cool silencioso. ¿Vale? Lo tengo sumido. No voy a intentar matar a Crosis. Parece que es un tío muy guachi. Espera, tengo flechas mejores, ¿verdad? Armas. Daño de 8. Y ganas. Trolololord, Voldemort, Voldemort. ¡Toma ya! ¿Con qué le puedo dar a este Pichor? Pichor. Tú dale con el arquito. Yo intentaré darle. Con mi... ¡Magia! ¡Coño! Voy a ver quién es más potente, ¿eh? Tú. Creo. Voy a morir. Tengo pociones. Las habré gastado todas, ¿verdad? Voy a forzar con fuerza. Forzar al maduro. ¿Cuántas pociones que voy a dar? Maduro pesada. Es que no sé de qué es este Draco. Robo. Existencia de escarcha. Es de fuego, ¿verdad? Es de fuego, supongo. Voy a usar esto. Tampoco vale tanto. Pero es una mierda. Restar 22 puntos de magia. Restarar salud. Esto. Esto me servía. Usar. Me he envenenado. Tenía que haber leído mejor. Espera, pero... Es que... Tampoco... No. ¿Pero qué me he bebido yo? Fusrotatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Coño, tiene cola. Este bicho puede darte con la cola. Bien, ya le quité un cuarto otra vez. Voy a guardar. Que me lo cargo, que me lo cargo, chicos. Que me lo cargo. Quizás. Destrucción aumentada. Venga, ya le queda un tercio solo. Restaura tu magia. Voy a beberme una poción. Porque puedo. Hostia, suena la musiquita de Skyrim. ¡Toma! ¿Qué? Eso es trampa. Me he bebido las pociones para nada. Ta-da-da-ta Skyrim. Dova King. Dova King. Bla-bla-bla-bla Skyrim. La-la-la. La-la-la. La-la-la-la. Skyrim. 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 Dova King. Skyrim. Dova King. Skyrim. Dova King. Skyrim. Dova King. Skyrim. Solo repito esas dos palabras, pero bastan. Venga. Coño, pero en mí no. O bueno, ¿qué más da? Si eres más inútil que mi gato. Que mi gato invisible que se llama Eusebio. Y eso que mi gato invisible es la hostia. Que voy a matarte, tío. Deja de intentar quemarme. Te voy a helar. Que dejes de intentar quemarme. He dicho. Te voy a helar con mi... Con mi... Con mi sarcasmo. Ha matado a Lid. Ah, no. No lo ha matado. Pues poco... Poco falta. Voy a usar el resto de mis pociones. ¡Toma! Que soy un Dova King, hijo de puta. Que soy más fuerte que tú. Bueno. Quizás no. No más pocines de magia. Me temo que no. ¡Sí! La última. No lo veo, pero supongo que está aquí delante. Que te queda poco de vida, hijo de puta. ¡Toma ya! Estaba agachado todo este tiempo. No me jodas. Me he cargado a este mamón. Me he cargado a este mamón. Hijo de puta. Arde. Arde en las profundidades. Dragón anónimo. ¿Qué tal estás, tía? Aquí te viene. Me la sudo como estas. Bien, tiene un poco de pasta. Me pregunto dónde la tenía. ¡Coño! Ya, ya me lo he llevado todo, sí. Sí, me pregunto dónde he llevado la pasta, pero bueno. ¿Puedo resucitarlo ahora que lo pienso? ¿Dónde están mis favoritos? ¿Dónde están mis favoritos? Bueno, creo que no. Aunque es divertido. Bueno, veamos. Intentaré matar al Crocrosis ese. Si Lidia me acompaña, o como se llame. A ver, era bastante divertido. Ha durado nada esta batalla, joder. Ya, bueno, es que... Pero no me empujes, idiota. ¿Tienes vida? Ah, pues cúbreme. Yo te guío. A tu muerte te guío. ¿Dónde está el Crocrosis ese? Hay que aparecer de aquí. ¡Hostia! Sin palabras de trago. Aquí está el Crocrosis. Crocrosis. ¡Coño! ¿Es inmune a la magia? No me jodas. No sé si es inmune o no, pero tiene un montonazo de vida. ¡Oh! Hay un golem. Es mi especialidad. ¡Ja! No, no. Bueno, quizás sí. ¡Ah! Los relámpagos no te gustan tanto. ¡Coño! ¡Qué fuerte eres! Pero no me des con tus bolas de... ¡Coño! Bolas de coño, no. Bolas de fuego. Tiene un montón de vida, tía. Vámonos. Que le den. Yo paso. El Crocrosis este, el Microsis. Encima se regenera, ¿no? ¡Coño! ¿Quieres dejar de mandarme tus... Toca pelotas, bolas, caca con Buda. ¡Joder! No me dio ni tiempo ni darle a tap. ¡Joder! Bueno, ya me encontraréis cómo me cargó este tío en los comentarios, porque yo no puedo. Bueno, pues me pierdo las palabras de poder, más que nada. Bueno, no sé por dónde es. No lo tengo descubierto el lugar tampoco. ¿Jota? ¿Estadísticas? ¡Eh! ¿Estadísticas? En fin. ¡Caca! ¡Caca! ¿Por qué ando ahora? Ah, vale. Que este botón sirve para andar. Bien, ahora lo he descubierto este sitio. ¡Joder! Es que hay un cofre y me tienta un montón. Pero bueno, voy a pasar de este sitio de momento. Y me dirigía hacia Ventalia. Ventalia, mola. Ventalia es una pasada. Pero ya llevo 15 minutos. ¡Oh! ¿Lobos? ¿O zorros? O cosas chamuscadas. ¿Me sigue la tiestas? Sí. ¡Esta sí! A ver. ¡Hostia! ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me metí yo? ¿Qué es eso? Poco a poco avanzamos. Hay un icono de torre delante de mí. ¿Por qué? Uh, no me jodas. No me jodas. Ah, vale. Yo pensaba que estaba en esta escalera otra vez. ¿Qué susto me lleva? Aunque bueno, tampoco pasaría nada. Espero que haya bandidos o algo aquí. ¿Qué bonito? Guardo. Uh, es un filón de algo. No tengo pico. No puedo llevarme plata. Pico. ¿Qué es esto? He descubierto algo, ¿verdad? R-R-R-Ralbz-Dar. Un buen nombre. Si tengo un hijo lo llamo R-Ralbz-Dar. ¿Qué coño es esto? ¿Son cristianos? Uh, ofrendas. No me jodas que son duemers. Sales del vacío. No me... No me jodas. No me jodas. Los duemers son los... Si no me equivoco... Según la historia de Skyrim son los... Enanos que han desaparecido hace... Eones. Y... Solo quedan ruinas. Nunca se ha visto un enano vivo. En toda la saga de Elder Scrolls. ¿Por qué no puedo abrir a esta mierda? Un poco más. Por aquí. No. ¡Joder! Putas cerraduras de mierda. Hostia, la he abierto. ¡Sí, nena! ¿En serio he gastado tanto pa' eso? A ver si sube de nivel al menos. ¿Qué coño es esto? No tiene mucho sentido, pero bueno. Hay una palanca ahí en medio y las puertas están cerradas. Pero bueno, yo lo dejo. Que le den a la mierda a esta. Enanos. Y otras. No sabían construir los tíos esto. Aunque me encanta su... Me encanta su estilo. ¿Dónde está mi compañera esta? Creo que la he perdido. Bueno, es una gran pérdida. ¿Dónde está? Me siento tan solo. ¿Cómo se baja de aquí? ¿Cómo se baja de aquí? Saltando se hacen las cosas. ¿Qué es esto? Ahí hay un tío. Me da mucho miedo. Puedo matarlo. Solo si quiero. Coño. No salen en el rojo. Supongo que no son enemigos. O bueno, quizás sí. ¿Eres amigo? Vaya sorpresa. Parece que no. Vale, tu nombre te delata, tío. Tu nombre te delata. Sí. ¡Poder ilimitado! No tienen frío los negros estos. Los... Coño. Joder, qué susto me has dado. Los... Bandidos estos. Oro. Y... Nada más que me interese. ¡Y el sueño me está entrando! Flechas. Y... Ghoul. No, flecha. Y... Más pasta. ¿Qué hacían aquí unos bandidos? Oh. 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 Esto promete. Esto promete. Oh. No has muerto. Qué lástima. Encantado de verte. Corre de insensatos. Esto promete. Alonzi. A buscar nuevas aventuras. No. Nut foundation. No.